¡Suscríbete al canal! Uf, lo he olvidado, pero... El doctor especificó muy claramente que no dejáramos pasar los días fuertes. Por favor, no vayas a llegar tarde. Aquí estaré, mi amor. ¿Sí? Sí. Adiós. Que vaya bien. Bye, te amo. Amiga, te sentó muy bien el embarazo. Te ves hermosa. Gracias, amiga, pero nada más eso, porque salí bien nachacosa. Todo el día traigo náuseas y mis pies parecen de sapo. A ver, ¿cómo me veo yo con esos pies de sapo más adelante? ¿Y cómo vas con eso? Muy bien, amiga. Seguimos todas las instrucciones del doctor. Adán y yo nos inscribimos a un gimnasio, seguimos una dieta súper rigurosa. Y claro, tenemos relaciones los días indicados. ¿Y cómo están tú y Adán? ¿Cómo pareja? No, ¿sabes? Yo creo que estamos más unidos que nunca. Deseamos tanto tener un hijo que estamos muy comprometidos en esto. Qué bueno, ojalá pronto salgas embarazada, amiga. Gracias. 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 ¿Ya viste la una que es? Sí, Jacqueline, no necesitas decir más Pensé que habíamos quedado en algo, Adán Y lo que pasa es que tuve un día muy pesado Y los chicos y yo de trabajo fuimos al bar por unos tragos ¿Tiene acaso eso algo de malo? No, no, no tiene nada de malo El problema es que hoy era el día de hacer la tarea, Adán Ay, Jacqueline ¿Sabes qué? Se ve que esto no te importa de nada ¡No estás comprometido! ¿Que no estoy comprometido? ¿Que no estoy comprometido? ¡No, no lo estás! Me mato en el gimnasio porque supuestamente el doctor dice que ayuda a oxigenar el cuerpo Me como esa dieta de porquería, duermo a mis horas Y él dicta siempre en qué momento vamos a intentarlo Llevamos así mucho tiempo ¿Se te hace justo? Yo también estoy cansada Pero tenemos que poner todo de nuestra parte Si es que queremos quedar embarazados algún día ¿Y para cuándo, eh? Llevamos veces haciendo esto ¿Tú crees que yo no sufro? Ver cómo todas mis amigas están saliendo embarazadas Y yo mes tras mes ver cómo es que llega la regla y... Jacqueline Jacqueline La regla ¿Qué pasa? ¿Qué hay con eso? Estuve tan enfocada en el ejercicio y la dieta que... No me di cuenta que tengo dos meses de retraso ¿Quiere decir qué? ¡Sí! ¡Estoy embarazada! ¡Emocionada! ¡Ah! Y bien, doctor ¿Cuántos meses tengo de embarazo? ¿A los cuántos meses sabremos el sexo, bebé? Lo siento mucho Lamento informarles que todavía no están embarazados Aún no sabemos la causa de su retraso A lo mejor haya sido la dieta O tal vez el exceso de ejercicio y permiso Pero no se preocupe Vamos a volver a hacer análisis Para que todo esté bien No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Es algo que tenemos que hacer juntos. Y respeto su decisión. Entonces cuando se sienta lista, háblenos y nosotros le daremos una cita previa. Sí, muchas gracias doctor y con permiso. Adán, ¿y esa maleta? Me voy a clean. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿A dónde? Ya no aguanto esta situación. Me voy a clean. No, Adán, yo sé que hemos tenido meses muy complicados, llenos de estrés, con muchos altibajos. Jacqueline, por favor, no. Tranquilízate, mira, tengo aquí los resultados. El doctor dijo que en cuanto sepamos quién es el que no puede tener bebés, nos va a dar un tratamiento adecuado y te prometo que pronto vamos a salir embarazados. Por favor, no me dejes. Jacqueline, estoy harto de esos tratamientos. Estoy harto. Yo también, yo también estoy harta, pero son más mis ganas de tener una familia contigo. Y yo ya no quiero. ¿No quieres o no puedes? Jacqueline, ¿a qué te refieres? Que estoy segura que si abrimos estos resultados serás tú el que no pueda tener bebés. Y yo estoy seguro de que si tú abres ese sobre, aparecerá tu nombre y no el mío. ¿Y cómo estás tan seguro de eso? Porque voy a ser padre, Jacqueline. Así es. ¿Qué? Como lo oíste. Estaba harto de todos esos tratamientos. Estaba harto de ir al gimnasio, matarme, de que nada funcionara, de solo poder tocarte cuando el doctor lo decía. Estaba harto. Ahí empezó. Cuando iba con los chicos del trabajo a bares, ahí conocí a la futura madre de mi hijo. No lo puedo creer, eres una persona desagradable. Me das asco. No me eches la culpa a mí por esto, ¿ok? Estoy harto de esta situación. Y yo tampoco. Yo estaba pasando por lo mismo que tú, Adán. Y no te traicioné. Lo siento, Jacqueline. Vete de mi casa. ¡Largo! No te quiero volver a ver en mi vida. ¡Fuera! No te preocupes, no lo harás. Es un desgraciado. ¡Te odio! ¡Te odio! Mi novio y yo nos casamos con la ilusión de tener un hijo. Nos emocionaba pensar en cuántos podríamos tener y qué nombre le pondríamos a cada uno. Me abandonó sin importarle que yo tenía la ilusión rota. Ya no era el hecho de que me había abandonado por alguien más, sino que sabía que aunque quisiera, yo no podría tener hijos. Ni siquiera me alimentaba el hecho de pensar en eso. Ni siquiera me alimentaba el hecho de pensar en eso. Jamás pasaría. Los días siguientes no fueron mejores. La ansiedad, la tristeza y la culpabilidad me estaban ahogando. No podía evitar pensar en eso. Y en el hecho de que él sí estaba cumpliendo ese sueño, mientras que a mí me amargaba el recuerdo. Me preguntaba a diario qué tan grande tenía la pancita. ¿Ya habrán escogido el nombre? ¿O tal vez ya le compraron su primera cobija? Quizás ya habrá sabido si sería niño o niña. No lo sabía, pero solo podía imaginar lo feliz que se veía Adán con la idea que pronto cargaría a su hijo. Pero solo había algo que podía hacer. Continuar. Y fue así como poco a poco me fui acostumbrando a la saludar de nuevo. Hasta que llegó el punto donde yo ya disfrutaba estar sola. Mi relación con Adán era tan estricta en cuanto a dieta, ejercicio y otras cosas que me había olvidado de lo bien que se sentía acostarse a ver una película mientras comía palomitas, chocolates y refresco. Me di la oportunidad de conocer a más personas y fue por accidente que conocí a alguien. Me di la oportunidad de conocer a más personas y fue por accidente que conocí a alguien. Adán, voy a salir con las chicas. ¿Me puedes dar dinero? Yamilet, no puedes salir. Estás sin cuarentena. Ay, pero ya faltan de que tres días Ya estoy harta, quiero salir No, además tienes que darle de comer a la niña Ay, hay fórmula, le puedes darle comida a tú No, no, no El doctor recomendó que fuera exclusivamente de tu pecho Adán, ya te dije que no le voy a dar de mi pecho a la bebé O sea, me duele y aparte me las va a dejar deformes No quiero Mejor dame dinero, quiero salir No Bueno, pues voy a gastar de la tarjeta Ya cancelé todas ¡Me cancelaste la tarjeta! Yamilet, gastas y gastas Tenemos que guardar dinero para el futuro de la niña Adán, pero la bebé acaba de nacer Todavía falta mucho, quiero salir En serio, estoy harta, me tienes harta Ya te obsesionaste de más Adán, ¿qué haces aquí? Ah, solo he estado por el vecindario y pensé en visitarte Hola ¿Estás embarazada? Sí, de cuatro meses Nos acabamos de enterar que es niño Niño ¿Todo bien, amor? Sí, Adán, él es Alejandro, es mi novio Él es Adán, mi exesposo Mucho gusto Mucho gusto, Alejandro Bueno, veo que tienen mucho de qué platicar Yo tengo que irme a trabajar Los dejo Cualquier cosa me llaman Claro Bueno, tenía el tiempo limitado y será mejor que me bañe No, al contrario, si tuvieras un momento, me gustaría que pasaras a algo que quisiera decirte Adelante ¿Gustas algo de tomar? Te puedo ofrecer agua No, no, estoy bien, gracias Oye, y dime, ¿cómo pasó? ¿Qué alternativa usaste? ¿Con qué doctor fuiste? Permíteme tantito, así te explico ¿Recuerdas los últimos análisis que nos hicimos para ver quién tenía dificultades para tener bebés? Sí Aquí están los resultados que nunca quisiste ver Ábrelos Si gustas, te puedo cuidar a la niña un segundo Aquí dice que no puedo tener hijos Así es, Adán Eras tú Quiero decir que ella... Lo más seguro es que esa mujer te haya engañado Lo siento tanto Y me abandonó hace meses, ¿sabes? ¿Te abandonó? ¿Quieres decir que Camila no es mi hija? No, Adán Te equivocas Claro que es tu hija Hay pequeñitas que llegan a tu vida para bendecirla Y darnos más de una lección La sangre hace parientes, pero el amor es lo que hace la familia Y estoy segura que tú tienes mucho amor para darle a esta bebé Estoy segura que serás Un maravilloso padre Gracias por ver el video Gracias a todos La seguridad ha sido así Y hoy me haga un montón de ninguna la hasta la flor